Se confirma la visita de Claudia Chainbaum a Durango, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. El recorrido que Chainbaum Pardo llevará a cabo es el siguiente. Lunes 18 de marzo en la Ciudad de México, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Martes 19 de marzo, Tamaulipas en Matamoros, Río Bravo y Reynosa. Miércoles 20 de marzo, Tamaulipas en Nuevo Laredo. Nuevo León, ese mismo día, en Ciénega de las Flores y García. Jueves 21 de marzo, Nuevo León en Pesqueira, Juárez y Guadalupe. Viernes 22 de marzo, Nuevo León en Santa Catarina y General Escobedo. Sábado 23 de marzo, en Coahuila, Ramos Arispe y San Pedro. Domingo 24 de marzo, Coahuila en Torreón y Durango en Gómez Palacio. Todo está preparado, incluso el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, representado por Lourdes García Garay, brindará una rueda de prensa para informar sobre la visita de la candidata a la entidad duranguense. El municipio elegido fue Gómez Palacio. Ese mismo día estará en Torreón, Coahuila. Y es importante mencionar que Durango será el último estado que recorre en marzo, previo a la Semana Santa. En el mes de abril, Claudio Chainbaum retomará su actividad proselitista. Con imágenes y edición de Luis Flores, la reporta para Notigram TV, Víctor Salas.